¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kung Fu se conoce también como artes marciales chinas Por la fama que le dieron a la palabra el actor de cine Bruce Lee Quien fue la persona que promocionó y difundió este arte marcial chino Tiene varios subestilos o ramas En este día les vamos a hablar de nuestro estilo que se llama Kung Fu tradicional Choy Li Fu Les vamos a hablar de la historia de nuestro fundador Llamado Chang Hun Quien él aprendió de dos maestros Y de su tío De dos maestros El principal maestro se llamó Choy Fu Quien fue un monje Fue un monje ermitaño De ahí Del nombre de su maestro tomó la palabra Choy Para que después tiempo futuro Diera el nombre a su estilo que aprendió de Kung Fu Pues bien El segundo maestro que tuvo nuestro fundador Chang Hun Llamado Li Yao San De ahí tomó la palabra Li Para denominar el arte marcial Que él después empezó a difundir A partir del año 1836 Y Fu significa Buda Significa Buda Y fue en honor Por los monjes que existieron Y existen en el templo de Shaolin Y fue a raíz de que los orígenes del Choy Li Fu Nacen del templo de Shaolin Su hijo primogénito Chang Kung Pak Fue quien siguió las enseñanzas Seguidamente de su nieto Chang Yu Chi Y su bisnieto Chang Wal Hong Que a su vez son enseñanzas transmitidas De primera generación Segunda generación Tercera generación Y Chang Hu Hu Cuarta generación Actualmente El heredero principal De este arte marcial familiar De conocido como Kung Fu Choli Fu De la familia Chang Por refiriéndose al nombre del maestro Chang Hu Hu Existe en Australia En Sydney El representante mundial llamado Maestro Chang Yong Fa El es el quinta generación De este estilo de Choli Fu Y que actualmente enseñamos aquí Nuestra academia de Kung Fu tradicional En la ciudad de Tohoto Un, cuatro, cinco, dos, tres, la cintura Síganos a través del canal de Recreavideos en YouTube Suscríbanse Y por nuestras redes sociales Facebook Y Whatsapp En nuestra ubicación Estamos en Torres Chicas En Colonia Parques Nacionales Ciudad de Toluca Gracias